Buen día jóvenes de la materia de enfermedad infecciosa, vamos a continuar viendo temas de enfermedades de distinta etiología, ya vimos las primeras, ahora vamos a continuar con un tema bonito cortito, estamos escogiendo las más básicas todavía, para que nos vayamos familiarizándonos, ya sea un poco más fácil encontrar la información, ver de qué se trata y bueno, ubicarnos. Hoy vamos a tratar el tema de queratoconjuntivitis, yo les digo en cada tema algo que voy a recordar útil, hay que analizar desde el nombre de las enfermedades para más o menos intentar ubicarnos de qué problema vamos a tratar, insinuando mucho, así como el concepto que podamos dar, como que dijimos, marca la cancha de lo que queremos nosotros tratar. En el caso presente de la queratoconjuntivitis, querato, querato significa alguna inflamación de una parte del globo ocular. Felizmente digo, uno entiende mucho las cosas cuando recuerda mucho de anatomía, es la madre de todas las cosas, es una materia troncal. Por lo tanto siempre debe hacer una referencia para tratar de ubicarse en el espacio, dentro del cuerpo del animal, de lo que se trata. Querato, la córnea de los ojos es la parte que está afectada, que está afectada. Ustedes preocúpense en recordar las partes del ojo y cada parte del órgano de la vista, pues tendrá una función que cumplir. No es lo mismo la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulgar, que la córnea, que son membranas externas que vuelven al globo del lojo. En este caso esta enfermedad tiene esta bacteria, tiene una predilección por afectar esta parte del lobo del ojo, la córnea. Y también conjuntivitis, también la mucosa palpebral y vulgar, la conjuntiva palpebral y vulgar. Por lo tanto las dos membranas están afectadas. Si fuera solamente conjuntivitis, tratamos de enfermedades que solo afectan a la conjuntiva, palpebral y vulgar. Las conjuntivitis que aparecen en los niños en cierta época del año, los animales también, por uno u otro motivo, pero la queratocomotivitis ya es más complicada. Tratemos entonces esta enfermedad que afecta a la córnea, la córnea de principio y la conjuntiva, el valor en la córnea, porque vamos a ver que se puede volver ciego, de la queratocomotivitis en la especie bovina. Pero vamos a señalar también al mismo tiempo que la queratocomotivitis puede afectar a los equinos y a los ovinos. Pero como más importante es tratarla esta en los bovinos, pues lo haremos en ella sin olvidarnos que de repente nos encontramos con ante un problema en estas otras especies. Y bueno, es lo mismo, pero hablaremos un poquito en su momento. Seguimos en la lógica de que primero hay que hacer una definición para más o menos darnos cuenta del problema en cuestión. Primero indicar que la queratocomotivitis es una enfermedad infectocontagiosa. Entonces estamos frente a una enfermedad infecciosa de origen bacteriano que además es muy contagiosa y van a ver los mecanismos por los cuales la enfermedad se difunde rápidamente en un acto ganadero. Que afecta a la córnea, especialmente a los animales jóvenes. No quiere decir que los dos años sean una limitante para que más abajo de esta edad o más por encima de la misma, no vayan a presentar la enfermedad de animales. Sí, pero bueno, hay un dato epidemiológico que habría que tomarlo en cuenta. Animales jóvenes de hasta dos años de edad podrían ser los más afectados. Sirve para considerarlo. Son más sensibles a aquellos animales de piel despigmentada. Entonces esto es más interesante, que la enfermedad se va, los animales más susceptibles van a ser aquellos que racialmente tienen una piel despigmentada o por algún problema genético. hay razas de bovino, cierto, con piel rosada y hay razas de bovino de piel oscura. Ustedes me dirán, y lo vamos a dar en suspenso para que sus conocimientos me digan, de que la raza Nelor, por ejemplo, que es una de las razas más explotadas de carne en nuestro departamento, en todo el oriente boliviano, y labraman, eso de pelo blanco, ¿qué color tendrá la piel de estos animales? y en las razas de leche hay más de una de las cuales nosotros estamos más explotándolos, como la holandum, la jersey, por citar algunas, y hay un sinnúmero de razas otras que también están en el medio. Recordemos que razas de animales bovinos, ovinos o equinos, tienen normalmente racialmente la piel rosada. Estos van a ser los más afectados. Miren que es un valor epidemiológico interesante, que va a causar bastantes pérdidas económicas. Tienen una tasa de mortalidad cero, ya lo verán, de tal forma que no es esa la pérdida, sino la pérdida de la visión, y la pérdida de la visión conlleva una serie de pérdidas económicas. Y que afecta a tres especies animales domésticas, principalmente a los bovinos, luego a los ovinos, y finalmente a los equinos. No van a nombrar queratocosmutivitis en perro, no hay en cerro, no hay. Conmutivitis sí, pero queratocosmutivitis no. Verán por qué. Hay también algunas sinonimias que lo utilizan en algunas partes del mundo, como por ejemplo, ojo rosado. por enfermedad de New Forest, debido al lugar de un sitio en algún lugar de la Tierra donde se vio por primera vez estos problemas. De ahí la sinonimia. En otro medio, sencillamente, como queratocosmutivitis es el nombre común. También ustedes van a leer, en el texto, un poco de la historia. Y van a notar ustedes la oportunidad de que la mayoría de las enfermedades infecciosas han sido reconocidas del 1150, la mayoría digo en adelante, hasta fines del siglo XVIII. Y algunas después del siglo XIX, y podemos notar tal vez algunas del siglo XX, pero la mayoría fueron en los últimos 50 años del siglo XVIII. Hablamos, y siempre hemos dicho, de que el año que marca la historia es el año de su identificación, de su agente teológico. Esto no quiere decir que la enfermedad apareció ese año, todas las enfermedades estaban mucho más antes, solo que parte la historia en el momento en que se la identifica. En Bolivia hay también algunos datos, no sé si publicados en alguna revista, pero a través de las comunicaciones verbales de gente que en aquella época trabajó, son fuentes de confianza para poder citarlos como fuentes de información. En el caso presente de la queratocognitivitis, había una corporación boliviana de fomento, una institución que era parte de la prefectura, y tenía algunas propiedades ganadeas. Una de ellas era Todos Santos, la propiedad que hoy día administra la facultad veterinaria. Y en este lugar había una raza Santa Getrubis, Santa Getrubis, una raza de animales que fueron traídos del exterior, de carne y era de piel rosada, y vivieron junto con un bote de animales, que es de la raza Holando. Y en estos animales se presentó un bote importante de esta enfermedad en aquellos años. Esa es la historia de la presentación, de la observación de los primeros casos en Bolivia. ¿Cuál es el agente teológico producido por una bacteria del género Moraxella? Habrá que hacer mención y recordar este género Moraxella en bacteriología. Y en aquella época se indicó que el género Moraxella tenía tres especies patógenas. La especie Moraxella bovis, que afecta exclusivamente a los bovinos. No es capaz la Moraxella bovis de afectar a otra especie animal. La especie es exclusiva de la especie animal afectada. La Moraxella bovis solo a los ovinos. Y la Moraxella equi solo a los equin. No se cruza la especie a otra especie diferente. De estas tres, más virulenta es la Moraxella bovis y lo diremos por qué. ¿Qué características morfológicas tienen estas Moraxelas? Cualquiera. ¿Son cocodacilos? Gran negativo. Idénticos a unos tamalitos. Amarrados de dos en dos. En pareja. Diplopacilos. Inmóviles. No tienen flagelos. Sin esporas. Y sin cápsula. ¿Está clara las características morfológicas? Y dentro de las características culturales crece muy bien en la sangre. Así también lo hemos dicho en los antracis. Son pero beta-hemolíticos. Por esta razón se lesionan la sangre para precisar fácilmente de que estas colonias probablemente sean de Moraxella. Si ustedes hacen un hisopado de las lágrimas del ojo, porque los animales están lagremeando bastante por esta situación, en la mucosa del ojo hay otras bacterias que también se encuentran. Por lo tanto hay que distinguirlas a esas otras bacterias que conviven con la Moraxella. Y la única de las colonias que produce beta-hemolisis es la Moraxella bovis. Esas pequeñitas hay que sacarlas, aislarlas y luego de ellas observar que son cocodacilos, gran positivos, sin cápsula, sin esporas. Y en parecitas, así de esa manera relativamente fácil se pueden escoger las colonias de las Moraxellas versus de las demás que van a crecer en el mismo medio de cultivo. Las otras Moraxellas, obis y equi, no son beta-hemolíticas y por lo tanto son menos virulentas, pero afectan. Ahí hay un cultivo en el lugar de sangre, característico de las colonias de Moraxella, con algo de inhibición de los glóbulos robo alrededor de la colonia. Es una típica beta-hemolisis. Esa es la gente causal, para que recuerden las cosas que pasaron bastante bien. Autores epidemiológicos. Vamos a ver cuáles son los principales. Es una enfermedad que puede estar presente en todo el mundo. Los de bovino, bovino o equino hayan. Pero particularmente esta enfermedad va a ser más importante o con mayor frecuencia se presenta en regiones tropicales. Donde haya mayor temperatura, mayor humedad, vientos, insectos y veremos que son los elementos que diseminan la enfermedad. Tiene una tasa de morbilidad en brotes epidémicos de hasta un 90% y en forma rápida. Empieza un animal o entró un animal con la queratopomutivitis y en pocos días casi por no decir el total de animales está contagiado de esta enfermedad. Porque las vías de contagio son fáciles, de saltar la enfermedad de un animal para otro. Esto ocurre lo mismo en ovejas que viven también hace años y un poco menos en equino. La tasa de mortalidad es cero. Nadie se ha muerto de queratopomutivitis. La localización exclusiva de la bacteria es solo en este lugar, en la córnea y en la cognitiva de los ojos. Las especies más afectadas por esta enfermedad, ahí lo estamos señalando con cruces, a que los bovinos son los más, frecuentemente estarán afectados y también será más, este, más notoria la enfermedad, la moracela bovina, dijimos que es más virulenta. Le siguen orden decreciente los bovinos, pero un poco menos y mucho menos, muy raro encontrar la frecuencia de la enfermedad en equino, en cierta raza de equino que también tengan la piel menos pigmentada que los más pigmentados. El vector principal para que esta enfermedad se difunda, principal porque hay otros secundarios, son las moscas del género musca autumalis, una mosca que siempre está en la cara de los animales. Ustedes van a ver en los estados de la lechería, es una mosca que está ahí molestando permanentemente en la cabeza, alrededor de los ojos. Si el vector es un insecto u otro animal, pero que es el que transmite la enfermedad, llámenla a estas enfermedades del grupo de las enfermedades vectoriales. Y cada vez hay más, y con el cambio climático más prevalencia va a haber, más prevalente va a ser estas enfermedades vectoriales que antes, no eran tantas. Otros factores epidemiológicos que no sean las moscas como vector principal, están algunos factores irritantes ambientales. Por ejemplo, en las ovejas, los pastos altos, al caminar ellas por ahí se lastiman los ojos, y esa será una forma de cómo empieza la enfermedad. Los espinos, particularmente las ovejas, que son pequeñas. Partículas de polvo, que en cierta época del año, desde julio, agosto, septiembre, por ejemplo, en nuestro medio, es una temporada de fuertes vientos, y eso colabora en irritar los ojos y empezar un cuadro de Keratocosmotivitis. Los rayos solares, ustedes me dirán que en qué época del año hay mayor cantidad de luz natural, es decir, sol, más horas de sol. Y van a ver que el 21 de diciembre es el día más largo del año. Entonces, en esta época de primavera, que va aumentando ya las horas sol, verano, que estamos en primavera, luego diciembre, enero, febrero, hasta marzo, las horas van a ir disminuyendo hasta el 21 de junio, que es el día más corto del año. Entonces, relacionamos esa situación con que en estas épocas, en estos meses del año, va a haber mayor cantidad de viento, mayor cantidad de radiaciones solares, y que también favorecen a la presentación de la enfermedad, y va a haber mayor cantidad de insectos, moscas. La época de presentación más frecuente, pues, básicamente va a ser verano, pero empezando desde otoño para terminar en verano. Bueno, esos son factores generales de la enfermedad. Pero mencionamos otros factores también, que en este cuadrito están, que pueden exacerbar a la preparación del alquerato con multivitis infecciosa bovina, o cualquiera de las otras. A ver, indiquemos otros factores, como la edad. ¿Qué tiene que ver con la edad? Ya dijimos, que los ganados, los animales jóvenes, talgurando los bovinos, de menores de dos años, van a ser particularmente los más susceptibles. Tiene que ver la edad, como autor epidemiológico. La raza. Las razas Bostaurus son más susceptibles que la Bost indicus. Entonces, ustedes podrían señalar razas que corresponden a los Bost indicus, y razas que corresponden a los Bostaurus, y tener los grupos raciales de más o menos afectados. Irritaciones oculares, debido a pastos, gramíneas, hierbas, altas, semillas, viento, la luz ultravioleta, el polvo, el ambiente frío, pueden predisponer a la enfermedad. Son más factores ambientales, y algunos de vegetales, que van a producir irritaciones. Bien, infecciones concurrentes, que pueden favorecer infecciones con el virus del herpes, bovino tipo 1. Van a ver, en su momento, cuáles son los virus herpes, bovino tipo 1, que afectan, que producen otra enfermedad viral, que pueden favorecer como fuente de ingreso primario a la presencia de la queratoconjuntivitis. La telasia también puede exacerbar a la enfermedad esta. La deficiencia de vitaminas, particularmente la vitamina A, puede predisponer a la mayor facilidad de que se presente esta enfermedad. Creo que con este resumen de este cuadro epidemiológico, puede uno entender y recordar que esos factores son los que van a predisponer a la presencia de la enfermedad en su momento. Patogenia. Ya se ha dicho que hay algunos factores de virulencia que tiene la bacteria, como particularmente la hemoraxela bovis, de ser ventanolítica, pues es un factor que hay que considerar una patogenia. Eso es lo que va a producir en ese tejido esta bacteria, que es lo que pasa con la córnea. También esta bacteria tiene unas toxinas que se denominan leucotoxinas. Otras toxinas como los lipopolisacarios, otras enzimas como la hialuronidasa, las colagenasas, son las responsables de las alteraciones de la córnea. Pero particularmente la producción de hemolicinas. Esa es la que va a producir el daño de la córnea y la razón por la cual el hongo puede perder. Las otras son enzimas que pueden ayudar a la virulencia de la bacteria en este lugar. Bueno, ¿qué signos clínicos esta enfermedad va a presentar? Dice, al principio se presenta una marcada conjuntivitis con tumefacción ocular. Porque cuando va al campo no lo va a encontrar las enfermedades desde el cuadro inicial. Va a encontrar un rebaño infestado con queratoconjuntivitis en distintas fases. Unos todavía sanos, otros empezando la enfermedad, unos a mediano tiempo y otros al final ya. Entonces uno tiene que observar el conjunto de animales para ver estas diferencias que puedan notar en grado de presentación. Al principio entonces la enfermedad solo se va a ver una ligera conjuntivitis, no todavía de cendracónia. Y con un hinchamiento, si quieren ustedes, una tumefacción es una hinchazón del globo ocular. Como acontece con cualquier conjuntivitis común. Luego empieza a aparecer un flujo ceroso, lágrimas, de tipo ceroso, es decir, parecidas a las nuestras normales. Lágrimas normales, cerosos, líquidas. Pero después se hacen purulentas, unas lágrimas más espesas, del pus, las lagañas. Y no es eso para esperar tantos días, es de un día para el otro. Se ha aumentado la lesión de la presencia de lágrimas del ceroso al purulento. Luego puede afectar, vamos a ver que los animales pueden que estén la enfermedad en un ojo o en ambos. Y eso es cuestión de tiempo, porque las moscas son las que van a posarse en un ojo que tiene la bacteria y luego posarse en el otro y de esa manera estará comprometido el otro. Y esa mosca se posa en el ojo de la otra vaca y así se irá extendiendo fácilmente. Entonces van a observar animales sanos, unos con conjuntivitis solo, unilateral o bilateral, otros con tumefacción, otros con lagañas ya turbulentas en un ojo o en ambos ojos y así va yendo la cosa. Y luego empieza a haberse la lesión en la córnea y empieza en el centro de la córnea. Y al principio parece una formación de una vesícula, de una ampolla y luego esa vesícula se revienta y se presenta una úlcera. Y inmediatamente va a haber un enturbillamiento de la córnea, se hace un ojo de color blanco azulado como un perro con hepatitis, igual un perro con hepatitis. Y luego la ceguera, la pérdida de la vista de ese ojo o de ambos ojos si fuese el caso. En algunos animales de piel más pigmentada puede que pase la enfermedad un poco media desapercibida o los daños no sean severos y puede que el animal se pueda recuperar en unas semanas espontáneamente, solo, sin la intervención del veterinario para su recuperación. Bueno, el diagnóstico entonces, mire, los signos clínicos son pocos pero son muy característicos, como para no podernos dar cuenta de que se trata de ese problema, hay datos epidemiológicos, hay datos de la patogenia, hay signos clínicos característicos. Ya no hablamos de signos patognomónicos, ustedes sabrán que signos patognomónicos se los denominaban antes aquellos signos exclusivos que una enfermedad presentaba en un animal y por ese hecho se sabía de que se trataba esa enfermedad. Hoy hay otras enfermedad que causan similar signología y nos confunde, por lo tanto el veterinario tiene que ser el más experto en esto. El diagnóstico, siempre vamos a mencionar el diagnóstico clínico, ya les he presentado ayer una transparencia, una presentación de una diapositiva, de que qué hay que considerar para no equivocar en forma rutinaria, siempre hacer lo mismo. Y empecemos entonces por el diagnóstico clínico, y dice ahí es relativamente fácil emitir un diagnóstico presuntivo, o yo diría un diagnóstico seguro casi de que se trata de ello. Pero hay que decir más prudente, es decir, hagámoslo para ser tan alegre en la definición, démosle un diagnóstico presuntivo, pero podemos decir con un 90% de que se trata de esto, es mejor ir así para ser más prudente. Pero por lo dicho arriba, hay algunas enfermedades que se pueden confundir, por eso es que se da un diagnóstico presuntivo, pero como se ha visto, es relativamente fácil emitir un diagnóstico, de que se trata de esta enfermedad. El diagnóstico de laboratorio se puede hacer, y qué es lo que se va a hacer, sacar unos hisopados de estas secreciones oculares, mandarles a un medio de transporte, al laboratorio, y pedir que le hagan un aislamiento e identificación del agente etiológico, a través de métodos bacteriológicos. En cualquier laboratorio de etiología de uso veterinario, pues fácilmente se hace teniendo a mano un medio de la sangre, y bueno, y el equipo que necesita de una estufa, el picocopio y lo demás. Pero cualquier laboratorio de etiología está capacitado para hacerlo. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar la muestra adecuadamente, conservarla, enviarla al laboratorio, remitirla, cómo, en qué medio de transporte, con qué cuidado, eso se los diré en algún momento para todas las enfermedades. Con qué hago para remitir una muestra al laboratorio, y pedir ese trámite. Una muestra bacteriológica que me aísle la bacteria y que me la identifiquen a la moraxiola Bogis, o Bogis, o X. Hay una fotografía muy clarísima de un ojo izquierdo de un animal, con la córnea, toda la parte oscura del globo del ojo, de lo que se ve, esa es la córnea. Y está, como ven ustedes, opaca, blanco-azulada. Y al centro está ya, ya no una ampolla, ya no una vesícula, sino una vesícula reventada, reventada, y formando, en consecuencia, una úlcera. Ese animal ya perdió la vista. Entonces, desde no notar nada, hasta notar este cuadro, que lo van a ver en un brote, de que no tocó un diabetes, ya en algunos animales, pues no queda clínicamente la menor duda con los antecedentes epidemiológicos que se los han mencionado, este, claro, el diagnóstico es que se trata de esta enfermedad. Diagnóstico diferencial, pues hay, de principio, hay que hacerlo con cualquier otra conjuntivitis, y que las conjuntivitis comunes son producidas por estreptococos y estapilococos, que saben, principalmente, que saben ustedes que son bacterias que tienen como hábitat la mucosa y la piel de los animales y del hombre sanos. Entonces, estos están al acecho de complicar el cuadro de la moraxela para convivir juntos en el problema. Hay estreptococos, hay estapilococos, hay neiseria, entre las más frecuentes, y hay moraxela, y nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer a la moraxela para identificar que se trata de ello a través de las técnicas bacteriológicas. Con otras enfermedades, dijimos que se pueden confundir, particularmente, con algunas virales. Y ya lo vamos a mencionar, no se preocupen, que enfermedades virales afectan también al ojo o al aparato respiratorio superior para producir algún signo parecido. Algunos agentes narcóticos, hongos, ya vamos a ver también qué hongos. Los hongos se pueden localizar en cualquier órgano. Ya vamos a ver si los mucos, si los aspergilos, por ejemplo, también podrían tratar en algún momento de confundirse con esto. Y traumatismo, ¿quién no ha visto a los vaqueros manejar a los animales con un chicote largo y les dan en la cabeza y se sienten en la cabeza al ojo? Los van a lastimar, los van a hacer tuertos. Entonces, a los animales es con cariño. Y ustedes son agentes de cambio. No, les habrá una forma de decirle a ellos, uno no es el dueño, pero ve. Y llamarlo al dueño y decirle, mire, no están manejando los vios a sus animales, a su gente. Hay que enseñarles de que a los animales no se los pega. Ellos entienden, de a poquito van a ir entrando. Es cuestión de manejarlo, no es cuestión de manejarlo a huaca. Bien, entonces, ya esas son las enfermedades con las cuales podría yo confundirlo. Por eso es que se ha dado un diagnóstico con mucha prudencia de preso adentivo. El tratamiento, miren ustedes, que haciendo estas cositas el problema se va a solucionar. Se sabe, por experiencia vivida y la literatura encontrada, que son sensibles las moracelas a muchos antibióticos. Pero particularmente a algunos, entonces, esos principalmente usemos. Los antibióticos en base del grupo de las tetraciclinas, la gentamicina, la penicilina. Bueno, nosotros usamos más los sprays de tetraciclina. Los hay en forma de colirios, los hay en forma de cremitas y los hay en forma de spray, en forma de presentación. Elijan los sprays porque los animales es más práctico y efectivo usar. Bueno, no las gotitas que nos echan a nosotros, a los ojos, los colirios. Los animales no van a estar, échate de este lado un rato para que el colirio se afecte, y después ponete del otro lado, para que el otro ojo haga también. No, los animales están inquietos y el uso de colirios, pero con estos antibióticos, con cualquiera de ellos, va a ser efectivo. Un buen tratamiento hecho por un veterinario, que sepa lo que está haciendo, con un solo tratamiento el problema se va a solucionar. Pero, ¿a quiénes? ¿A los enfermos? ¿A los que están en distintas fases del desarrollo de la enfermedad? ¿O a todos? El criterio de cualquiera tiene que ser a todos los ojos enfermos y los ojos sanos de todos los animales. Porque si el vector es la mosca, hoy día hice el tratamiento solo a los enfermos y mañana van a ir apareciendo los que no fueron tratados. Entonces el tratamiento es general a todos para terminar con la enfermedad de una vez. Y de una buena forma, además, con spray de tetraciclina, y hay spray de gentamicina, y hay spray de penicilina. Terracortril, para señalar el nombre comercial de un spray oftálmico en base a tetraciclina. Terracortril. Otra, se puede también ayudar al tratamiento de este antibiótico para un poco mejorar el estado del animal. Saben que está inflamado, entonces podemos utilizar antiinflamatorios. Podemos ponerle parche a los ojos delicados. La luz solar les daña, les irrita la tierra, el viento, como se ha dicho. Por lo tanto, a estos animales, le podemos poner un parche de cámara de vehículo con un poco de amazonas alrededor del ojo, y le tapamos el ojo como un pirata. Si es el uno, si le tapamos el ojo ya no va a poder caminar. Para que se mantenga el ojo en un ambiente oscuro, porque la luz del sol también los irrita, sin viento, sin tierra, alrededor de las moscas, además, previamente haberlo curado, haberle puesto el spray por unos días, y luego le sacan el parche y luego está no habiendo. Hay también, en ciertos lugares, como por ejemplo en Uruguay, sepan que la mayoría del tipo de ganado es de élite, de la raza lechera, y esta enfermedad es relativamente común allá, y bueno, cogera, pero hay ahora métodos de control para evitar estas complicaciones. Y hay una vacuna que un uruguayo también lo preparó, Carlos Quiñones Soberto, porque afligía un problema muy común en las lecherías de este país, vecino, cercano al nuestro, y fabricó una vacuna curativa y preventiva, elaborada de la gente causal, moraxela, bovis, inactivada, muerta, y la utilizan como método curativo junto con los antibióticos separados de él, o como un método de inmunización activa, preventiva, que vaya junto con esta enfermedad, sola. Pero hoy en día van a ver ustedes que hay unas vacunas mixtas y polivalentes que la incluyen en algunas fábricas, en algunas líneas de vacunas, a la moraxela, a la enfermedad de la queratocosundivitis. Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, en las enfermedades de las mucosas, que se llaman como la IVF, diarrea viral bovina, pariopresa ovina 3, el virus y citia rovina que vamos a hablar, hay algunas vacunas de estas para estas enfermedades que está casada con la queratocosundivitis. Entonces, si mi problema es este, de repente, es mi propiedad, yo busco una vacuna mixta y polivalente que tenga la bacterina para moraxela y junto con las otras, de las mucosas, voy a yo hacer un mejor programa de inmunización, más sencillo y práctico porque estoy, la cobertura de las enfermedades son más. Pero hay, hay para todo gusto. Entonces, tienen que buscar ustedes la que, para su momento, para su lugar, para su preocupación, buscar la mejor de ellas, que nos oferden. Finalmente, está la profilaxis y el control. Tampoco aparece todavía la palabra erradicación. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es controlar la enfermedad y evitarla, más no erradicarla. Y en base a qué, a un programa de inmunización activa, si es que esa es mi preocupación, junto con otras. No todos van a colocar una vacuna contra la queratocomutivitis. Aquí nomás, en nuestro territorio, al ganado en el oro, no le interesa la queratocomutivitis. Al ganado en la leche, sí, tal vez sí. Entonces, para ellos era un programa de inmunización activa, para las vacas lecheras, para ciertos lugares donde hay la enfermedad y no es generalizado el uso. El control del medio ambiente. ¿Qué puedo hacer algo para evitar el polvo, la tierra, los pastos altos puedo, de alguna manera, hacer de que esto no ocurra? Él no chicotaba a los animales, puede ser. Pero ya la luz solar, tal vez de algún modo puede hacerlo. El ganado de leche siempre está en la sombra, ¿cierto? Porque le lastima. Son más sensibles a la luz del sol. Algo se podría hacer. Y así, ¿qué hacer algo con el insecto, con la mosca? Hacer el control de moscas. Y hay formas de cómo evitar la población excesiva de moscas en los establos. Algo debo hacer. No voy a terminar con las moscas, pero puedo, de alguna manera, evitar la sobrepoblación de estos insectos, que son los vectores de la enfermedad. Realizar un manejo adecuado. ¿Cómo hacer? Aislar a los animales enfermos. A una distancia tal que permita que el viento, que las moscas, no lleguen a este otro sitio. Reducción de la exposición a los factores predisponentes. Que los animales estén cobijados del viento, del sol, de las ramas, etc. Y hoy día, para más o menos, por ejemplo, evitar la presencia de moscas en las cabezas de los goblinos, hay unos aretes impregnados con insecticidas. Entonces, como no se puede hacer mucho por las moscas, entonces le colocamos estos aretes y cuando menos los animales no van a tener tantas moscas en la cabeza. Y el control de las enfermedades concurrentes virales, particularmente la IVR, que hace un momento hablé, sino que está con la queitis infecciosa viral bovina, que es una de las principales enfermedades reproductivas que tenemos ahora, por ahora, ya hace muchos años, y que es la preocupación principal. Y por eso es que la vacuna contra la IVR viene casada con otras también enfermedades reproductivas y puede estar añadida de acuerdo al laboratorio que busquen, junto con la queratoconjutilitis, para solucionar el problema. Como lo ven ustedes, un temita cortito, bonito, muy fácil de entender, poder, de comprender, de recordar por toda la vida, de los siglos, de los siglos, que vivan ustedes practicando la medicina veterinaria preventiva y o curativa, los veterinarios que se dedican a la sanidad animal. Por lo tanto, busquen la disciplina o la especialidad de su preferencia, que les guste en veterinaria. No van a poder hacerlo todos. O me dedico a una disciplina determinada, tan amplia, la veterinaria, lo importante es que es una profesión apasionante, interesante, no es rutinaria. Van a haber cosas y casos distintos cada vez en su vida. Y eso es lo importante. Cada día aprendo algo. Cada día puedo estar frente a algo nuevo que no lo he visto nunca. Y entonces me da la posibilidad de mejorar todos los días.